...dejando el balón atrás, creciéndole pagada de surda, golazo, 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 goooool... ¡Gol de... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristiano, el bicho! ¡Golazo del comandante! ¡Qué golazo de Cristiano! ¡Ahí está la marca registrada! De pierde izquierda, le pegó Cristiano, le dio un esposo, le puso en la horquilla... ¡Potencia! ¡Gol de Cristiano, 3 a 0 el Alnazar! Bateando para 500 de porcentaje, dos oportunidades... ...esca por receptor de la derecha... ¡Cristiano, Cristiano, Cristiano! ¡Gol! 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 Cuatro a dos. Y me parece que sentencia el partido, Chely. ¿Con qué seguridad? Toca con el bicho, toca con el pichado. El pichado, ¿quién ve? ¡El pichado! ¡Madre mía, que estás en los cielos! ¿Qué es esto, Cristiano? ¡Golazo del bicho! ¡Golazo del bicho! De Cristiano Ronaldo, pero de afuera del área, de surda. ¡Madre mía! ¡Qué golazo del bichardo! ¡Qué golazo del bicho! La cambia, perfecto. Este queda bicho solo, bicho solo, bicho solo. ¡Golazo! ¡Qué golazo, Seferi Nardo, de surda de primera! ¡Magor Antonio, qué bicho es este! ¡Qué goza más grande es esta, Dios mío! ¡Pándalo, Manco Antonio! ¡El gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!